Una práctica anticívica y vandálica denuncia la empresa Aquasan. Varias bolsas con vísceras de pollo y plumas fueron arrojadas al sistema de alcantarillado en el barrio José Antonio Galán, hecho que afectó la circulación normal, generando desbordamiento de aguas residuales en el sector Chaparral, en la vía San Gil Torres del Castillo. Día domingo encontramos plumas de pollo, encontramos bolsas llenas de vísceras en estado avanzado de descomposición, en el cual cuando estábamos haciendo la actividad de destapar, los chulos estaban ahí presentes para comerse esas vísceras. Es bolsas de más o menos 15 libras de vísceras. Esta no es la primera vez que ocurre esta obstrucción del sistema, ya que arrojan todo tipo de residuos en la tubería de 12 pulgadas. Es porque algunas microempresas, algunas personas que se dedican a matar pollo en el sector de José Antonio Galán y usan el sistema de alcantarillado como si fuera un basurero y lo depositan allí, a través de los sifones de las viviendas de sus casas. Realmente es una muy mala práctica, nos genera a nosotros demasiados problemas y uno o dos usuarios que utilicen esta práctica dañan todos los desagües de toda una comunidad del sector de José Antonio Galán. Por favor, que las personas que sepan en qué casa hacen este tipo de actividades, que por favor denuncien para que las autoridades ambientales nos puedan ayudar o la autoridad competente. Aparte de la contaminación generada por la obstrucción del sistema de alcantarillado, esa situación afecta a la comunidad, ya que al taparse los drenajes pueden inundarse varias viviendas. El pozo se llena y la gente que está aguas abajo o que está en el área de influencia en el sector, empieza el sistema a colapsar, a rebosar y pues el bolo fecal por todo el reflujo en el sistema de alcantarillado y son las personas de la parte de abajo quienes reciben este tipo de afectación. Bueno, esta no es la primera vez que ocurre, por decirlo así, la obstrucción de este sistema. ¿Antes se habían encontrado elementos como esos o si es la primera vez que se encuentran residuos de polio? No, esto es reiterativo. Esto sucede por lo menos cada dos meses, aparece este tipo de inconvenientes. Entonces, es un problema, se nos convierte en un problema serio y es difícil detectar el origen. Sabemos qué es y de qué se trata, pero no podemos señalar a nadie. La respectiva denuncia ya fue instalada por parte de la empresa Cuasán para dar con el paradero en los saboteadores, señaló el funcionario.